Su lucha contra la violencia de género y la apuesta por la igualdad han sido suficientes argumentos para que el exdiputado socialista Eduardo Madina haya sido reconocido con la cuarta edición del premio María Miaja, que otorgan la Asociación de Mujeres Progresistas de Ceuta María Miaja y Búscome, una entrega que se ha llevado a cabo en la Biblioteca Pública y en la que se ha ensalzado la figura de este político socialista, que siempre ha enarbolado la lucha de la igualdad y defendido a la mujer durante su carrera profesional y al frente de la Secretaría General del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Madina ha reconocido que la cuarta ola feminista surgida en los últimos tiempos se ha convertido en el gran combate de la humanidad por la igualdad de la mujer. Yo creo que esa cuarta ola a favor de la plena equiparación real y efectiva de derechos entre hombres y mujeres tiene más razón que ser que nunca. Yo creo que todas las esperanzas de los sistemas democráticos hoy están en la capacidad que el feminismo tiene de parar esta grave amenaza a la democracia que son las fuerzas nacionalpopulistas de extrema derecha. El galardonado en la cuarta edición de este premio ha recibido el reconocimiento de manos de la presidenta de Mujeres Progresistas, María Miaja, hija de la mujer que da el nombre al galardón y que fue recordada como la figura adelantada en una época en la que luchó por implantar los valores democráticos y progresistas inexistentes en esos años.